Y bien, estoy aquí nuevo en el nique The Goddess at Victory. Y bueno chicos, ya tuvimos la actualización, ya tuvimos el mantenimiento de... Si no estoy mal, 6 horitas por ahí, algo decente, por suerte no se extendió y vino con cositas bastante interesantes. Tenemos obviamente el nuevo evento del cual ya hice video, tenemos nuevos personajes agregados, agregados, que aún no están, porque bueno, no leyeron las letras pequeñas de la actualización, pero bueno, eso también está por aquí. Cambios importantes en el juego que lo hacen un poco más free to play, la verdad, así que bueno, eso también haremos que verlo, entre otras cositas con posturas de box, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver todo lo que trajo la actualización con estas notas de desarrollador, así que bueno, vamos allá. Primero que nada tenemos aquí lo que todo el mundo esperaba de la actualización, pero nadie leyó que no llegaba después de la actualización. Y es la llegada de Modernia. Sí, Modernia ya está totalmente agregada al juego, ya tenemos aquí algunas especificaciones, etcétera, etcétera. Y sí, aquí claramente nos dice que va a llegar hasta el primero de enero, que bueno, esto siendo UTC más 9, creo que es... Si no es justo en el cambio del día, que el cambio del día, al menos para mí, que es el horario de la Ciudad de México, serían las 2 de la tarde, debería ser por ahí de las 10. O si es antes, bueno, ahí me lo dicen en la descripción si estoy mal. Pero bueno, el caso es que Modernia llegaría prácticamente hasta Año Nuevo, o un poquito antes, un poquito después, dependiendo de su zona horaria, ¿no? Más que nada para que lo tengan en cuenta, así que bueno, habrá que esperar un poquito, un poquito más, ¿no? Simplemente, y bueno, aquí ya se nos confirma completamente que se puede comprar con los tickets dorados, nada que preocuparse por ahí, y bueno, poco más. Y resulta que al final del reclutamiento, Modernia estará disponible en el reclutamiento ordinario. Así que bueno, eso está bastante bien. Eso está bastante, pero bastante bien. Lamentablemente no va a estar disponible en el reclutamiento especial de Año Nuevo, ni, no, en el de Comandante, que es el de 2000 gemas pagadas, que ya siempre hemos tenido, y ni tampoco en el de Tutorial. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Luego, tenemos nuevos disfraces, tenemos lo que sería el traje de Hell, este, pues sí, es el que viene con el pase, no mucho, no mucho más que decir ahí. Tenemos también el traje de Sugar, que bueno, aquí se llama Azúcar, Azúcar Hervida. Esa es una buena traducción, ¿sí? Esa es una buena traducción. Que bueno, el traje de Sugar se podrá obtener hasta el pase de Enero. Así que bueno, ahí está, por si alguien la quería. Y luego tenemos el traje de Julia Nocturno Suave. Ese estaba ahí traducido, suena bonito. Que ya está disponible en la tienda. Así que bueno, simplemente hay que ir a comprarlo, aunque, ay, los trajes están muy caros. Pero bueno, si tu Weifu se ve buenita, tal vez, tal vez vale la pena. Tal vez lo vale. Y bueno, tenemos aquí lo que sería el evento Año Nuevo. El evento que de hecho ya está totalmente disponible. Este va a estar disponible desde el 29 hasta el 11 de Enero. Unos, ¿qué? 22 días, por ahí, si no estoy mal. Sí, más o menos. Algo por el estilo. Y bueno, ahí está. Vamos a tener el evento, la misión Lesenhar y todo lo demás. No mucho más que decir por ahí. Luego tenemos el evento de inicio de Login. O sea, el Login Bonus de Año Nuevo, que también ya tenemos. Está disponible desde el 29 hasta el 11 de igual forma. Que bueno, nos da 10 tickets ordinarios. Si no recuerdo mal, es lo mejor que hay en ese Login Bonus. Así que, bueno. Algo es algo, ¿no? Algo es algo. Luego tenemos el nuevo evento multijugador. La operación coordinada esta vez de Lang Eater. ¿Lang Eater? ¿Cuál era Lang Eater? ¿Era el mono? No, este no era el mono todavía. No me acuerdo cuál escena, pero bueno. Tenemos a Lang Eater, este nuevo evento multijugador. Que bueno, están siendo muy fáciles. O yo los siento demasiado fáciles. No sé por qué. Pero bueno, estos los vamos a poder hacer desde el 6 de Enero hasta el 8 de Enero. ¡Ja! Llega justo en Reyes. ¡Qué curioso! ¿Es acaso una forma de decirnos que no es tu regalo? ¿Y ya? ¿Solo eso? Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Estos eventos siempre vienen bien para, pues, ir comprando algunas cosillas que hagan falta. Aunque bueno. Ay, cuando llegue a nivel 160 me van a faltar, pero... Pero, pero las unidades para poder subir a 200. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, tenemos nuevas promociones, entre muchas comillas, aquí. Porque sí, las promociones son... Son otra cosa. Primero tenemos el reclutamiento de Año Nuevo. Que usando 2000 gemas de paga. Esto es muy importante. De paga. Podemos conseguir una Nike SSR garantizada. Pueden salir más, obviamente. Pero, será una Nike SSR garantizada. Aquí, como llega el primero de enero y como acá no lo dice, yo pensaba que se lo decía porque no lo había leído bien. Pero por acá no dice que no vaya a estar Modernia. Puede ser, puede ser que Modernia esté en este reclutamiento. Así que bueno. Eso, eso no suena mal. Podrías tener, si tienes por ahí 2000 gemas pagadas. Que, si no estoy mal, comprando el pase mensual, no el... No lo que es el pase mensual... No el pase de batalla, sino el pase mensual, el que te da gemas. Si no estoy mal, creo que podrías ya tener 2000 gemas pagadas. Así que bueno. Ahí podrías aprovecharlas igual y te sale Modernia, ¿no? Estaría bastante bien. Luego tenemos el pase... Ahora sí, este es el pase, pero de Año Nuevo. El pase Año Nuevo donde podemos conseguir la skin de Hell. Que, pues, creo que... Creo que está bien. Bien, o sea, esos pases de batallas como el de Endman o el de Hell vale la pena por la skin. Lo demás que traen, pues, mal no está. Pero tampoco está tan bueno. Pero yo digo que sí, sí vale la pena. Si te gusta la skin, yo creo que sí lo vale. Yo creo que sí lo pase. Luego tenemos el pase de misiones de Enero. Que bueno, aquí es donde se supone que vendría lo que sería Sugar. No mucho más que decir. Aún no lo tenemos. Pero debería ser exactamente igual que todo. O sea, que lo dice que viene Sugar. Aquí no lo traducionaron como Azúcar. Y bueno. Luego tenemos los nuevos paquetes. Nuevos paquetes de Eño Nuevo que... Yo los vi. Fue como de que... Esperaba más. Sinceramente esperaba más. Mal no están. Mal no están. No son horribles. Pero tampoco son lo mejor que pude haber esperado. Sigo sincero. Así que bueno. Si a alguno de ustedes les gustó, pues ahí está, ¿no? O sea, no siempre pueden comprarse su casco T9 por 100 dólares. Oh, men. El casco T9. El casco T9 es lo máximo. Pero bueno. Y luego tenemos optimizaciones, expresiones, varias. Aquí es donde viene lo más importante. Y es primero que nada que se redujo la dificultad del capítulo 12 hasta el capítulo 18 de la campaña normal. De la campaña normal. No de la campaña difícil porque muchas personas pensaban que se iba a reducir tanto de la campaña normal como la difícil. Pero no. Se redujo solo el de la campaña normal. Y esto es muy bueno porque ahora pide mucho menos poder. Está bastante bien eso. Yo estaba atorado. Bueno, ni estaría atorado por ahí. En el capítulo... Si no estoy mal, acababa de pasar a la pelea de Modernia. Así que sería por ahí del capítulo 14, si no recuerdo mal. Y pues ya, ya me están empezando a superar un poco en poder. Así que ahora debería ir bastante bien. A ver si logramos llegar un poquito más alto hasta el 16 por ahí. Para ya desbloquear por fin el Intersection 3 y conseguir mejor equipo. Eso estaría muy bien. Así que bueno. Esto para los Free to Play viene de 10. Pero de 10. Porque estabas atorado en algún capítulo y no sabías que habían reducido su nivel. Bueno, aprovecha y ahora posiblemente pueda subir muchísimo más. Muchísimo más. Y luego junto con esto aparentemente se ajustaron los requisitos de entrada y la dificultad de ciertos sectores en el sector perdido. O sea, en el Lost Sector. Eso no lo he checado. Si no estoy mal, ya pasé todos los que podía. Así que bueno. Habrá que avanzar en la historia y ver si es cierto. Aunque antes ya me los pasaba fácil. Así que por esta parte no creo que haya mucho problema. Luego, esta de aquí la leí. No le entendí que rey usera ni en español o en inglés. Pero bueno. Se desactivó temporalmente la función de bloqueo y cambio de las opciones debido a la visualización anormal del número de materiales utilizados en la modificación del equipo. Creo que esto se refiere, si no estoy mal. Ya que aquí dice equipo. Supongo que a bloquear el equipo, entre otras cosas. Porque si no, no estoy seguro de eso. Así que bueno. No se puede bloquear ni visualizar de forma diferente el equipamiento de las niques. Supongo yo que eso es a lo que refiere. Luego, tenemos otras mejoras relacionadas con el juego y corrección de errores. Que me hubiera gustado que los hubieran especificado todos. Pero bueno. Aquí hay algunos de ellos. Se corregó un problema por el cual el orador se mostraba mal en un breve encuentro específico en la estatua de Windsor Victory. Ah, ya sé a lo que refieres. Esto es el icono. Así que te salía la... Te salía la Hexia con la interrogación. Men, ¿quién fue el que puso eso cuando algo raro pasaba en el código? Denle una medalla porque se la merece. Es lo mejor. Ok. Se corregió un problema por el cual el efecto de sonido del traje de Hexia Joy to Neff no se reproduce. Bueno, yo no tenía ese traje así que no lo sabía. Pero bueno, para los que compraron ese traje de Hexia, pues ahí lo tienen. Se revisaron algunas partes en la ayuda para ofrecer la comprensión. Supongo que... ¿Alguien entraba a eso? Bueno, supongo que si tenías algún problema sí lo hacías, pero bueno, yo lo hacía. Y se corrigieron ciertos problemas de localización de idiomas. Esto pues supongo que simplemente es para los otros idiomas del juego y poco más. Ah, ojalá algún día agreguen español. Sería bonito. Sería bonito. Pero bueno, ahí está. Bueno, amigos, estos son todos los cambios que tuvimos con la actualización. Bastantes cosas se agregaron. Se viene Modernia para Año Nuevo. Habrá que esperarla un poquito más. Solo un poquito más. Se corrigieron algunas cosas. Y bueno, ahora es un poco más fácil avanzar en la historia. Así que hay que aprovecharlo. Así que bueno, chicos, díganme. ¿Pudieron avanzar mucho más fácil en la historia? Ya están esperando con muchas ansias a Modernia. ¿Cuánto le van a tirar? Déjenmelo todo en los comentarios. Así que bueno, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Seguro que están en la descripción. Entonces, si quieren, pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. También recuerden que voy a estar haciendo stream stream mojito. Por si quieren pasarse a ver qué tal está la cosa. El link estará en la descripción. Y bueno, esto sería todo. Y yo los veré en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!